Según las autoridades de salud de Nicaragua, en la última semana ha habido más de 200 personas con el diagnóstico positivo de COVID-19. Durante la presente semana, que comprende del 14 al 28 de julio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 233 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 239 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.080 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de minodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 8 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 2.731 nicaragüenses. Se han presentado casos en brote a través de contactos claramente establecidos. No obstante, el Observatorio Ciudadano de COVID-19 reporta un total acumulado de 8.755 casos de personas posiblemente afectadas por el virus y precisa las muertes en más de 2.400 personas. Marcos Medina, Noticias 12.